¡Hola! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos fácil! ¡No tomes como el Osirio! ¡Cúl, Alberto! ¡Cúl! Bueno, me voy a Christmas Day esperando. ¡Adiós! Nunca te veré Nunca me verás Nos olvidaremos Para siempre adiós Para siempre adiós Te vas Que te vaya bien Que seas muy feliz Que me olvides pronto Para siempre adiós Para siempre adiós Ya nunca te veré Tentar que fuimos muy felices Y que nos quisimos tanto Y todo terminó Ya nunca me verás Y sin rencor Olvidaremos Lo que tanto nos quisimos No te verás ¡Ah! 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 Pero no puedes salir ahora con que no puedes continuar, Raúl Tengo que trabajar, Ernesto ¡Ah! Mari no puedes sola Y ahora con el niño Pues consigue un trabajo que te permita seguir estudiando Mira, mano Nosotros te ayudamos Leto Raúl quiere dejar la universidad Sí, ya los estaba escuchando que quiere ponerse a trabajar, ¿verdad? Yo creo que Ernesto tiene razón, Raúl Consigue un trabajo pero no dejes los estudios Tú mismo me decías que es un triunfo que seamos ya el 1% en la universidad Que hace 10 años no éramos ni siquiera 10 estudiantes Entonces cada plaza hay que conservarla Nosotros tenemos el mismo problema desde que dejé de trabajar Rudy no me dice nada ¡Alberto! Es preferible vivir con dificultades pero terminar, mis problemas son otros Yo vengo de Texas y allá los problemas son más difíciles para los mexicanos Claro pero aquí las oportun... las oportunidades son muchas California es como otro mundo y hay que aprovecharlo Por eso hay que participar más en las clases, Raúl en las discusiones Los gringos aunque digan a veces puras tonterías pero siempre participan siempre les dejamos la iniciativa Por eso es que nunca nos toman en cuenta para nada No, yo mejor no voy a poner a trabajar Ya no puedo, aquí le paro Raúl lo que pasa es que la mayoría de nosotros somos el primero en la familia en llegar a la universidad y le tenemos miedo al compromiso tenemos miedo de fallar porque si terminamos entonces ¿qué? Es que en el fondo sabemos que las mejores oportunidades seguirán siendo para los gabachos porque aquí se habla mucho de la igualdad pero a la hora de darla Ernesto simplemente nos es más difícil pero no por eso vamos a dejar de estudiar Raúl Raúl hay que ayudar a Raúl muchachos que la mayoría de nosotros la mayor que la mayoría de nosotros me lo voy a dar a la mayor que la mayoría de nosotros que la mayoría de nosotros no lo voy a hacer Gracias.